buenas a todo el mundo y bienvenidos a esta mega final del programa duelístico 3x1 lo primero lo primero saber quién ha sido o quién es el último finalista quien ha ocupado el último hueco de la mega final pues esa persona gracias a vuestros votos ha sido Izan Zan así que Izan enhorabuena y nos vamos a ver ahora mismo hagamos hagamos un breve repaso un breve repaso de quiénes son nuestros hiper super mega finalistas en primer lugar tenemos a Héctor que se va a enfrentar contra Patricia Fernández y que se van a enfrentar a su vez contra Izan Zan desde los cuartos de final pasando por la semifinal y ahora nuestros tres aguerridos contendientes bueno pues han ido pasando las pruebas que les hemos ido poniendo en forma de debate y gracias a vuestros votos pues han sus cartas sus defensas de las cartas que los pondré de forma rápida bueno pues han ido subiendo escalones hasta llegar a este al último escalón al último vídeo que cierra esta saga vamos a ver cómo es el último vídeo se me ocurrió hacerlo se me ocurrió que las cartas que debatiésemos pues fuesen especiales para ello en primer lugar quería darle las gracias a las cuatro cinco personas que en todos estos programas me han dado sus opiniones me han dado sus ideas me han dado sus sus comentarios porque esto no es una dictadura yo tengo una idea pero después la comento entre amigos en modo secreto pues vamos viendo pues esta carta si esta no ostras está igual no porque tata al final queráis que no pues diez ojos ven más que dos entonces desde aquí vaya mi gratitud y como os decía pues hemos ocurrido decir bueno ya que estamos en el final en el último en la mega final porque no debatir cartas diferentes cartas de más nivel cartas que antaño fueron muy jugadas que antaño fueron muy buenas que antaño fueron broken finisher también si queréis llamarlas así pero que a día de hoy pues ya no se juegan o ya no se juegan apenas nada o lo pongo encima de la mesa si llegasen a reimprimir en en formatos normales la gente las jugaría tal vez no tal vez sí no sé a lo mejor el nivel de las criaturas que hay hoy en día pues las ha dejado un poco obsoletas no lo sé puede que sí puede que no no lo sé el caso es que varios nombres surgieron rápidamente para este cometido en primer lugar descartamos al morfoide porque como todos sabemos el morfoide fue el primer pseudo planes walker de la historia del magi pero después pues había una docena de ellas que estaban ahí y al final de esa docena pues se quedaron en tres como no podía ser de otra manera tras la selección y después del sorteo aleatorio los emparejamientos han quedado así héctor defenderá al espectro hipnótico patricia defenderá al seréndiz efrit y zanzán defenderá a la más tícore bien como podéis ver hay poco más que decir si ya lleváis unos añitos o un tiempo jugando al magic no os voy a añadir nada verdad las conocéis de sobra sabéis lo buenas que son o las buenas lo buenas que fueron y nada más que añadir lleváis muy poco tiempo jugando al magic a lo mejor las lees y decís bueno no son tanta cosa a día de hoy hay cosas mejores bueno creedme si os digo que estas cartas fueron definitivas en su momento vale entonces espero que os guste el debate yo creo que va a quedar una final muy bonita y épica muy legendaria todas ellas considero personalmente que son muy defendibles todas tienen sus cositas y os pediría por última vez y de forma más enérgica que a la hora de emitir vuestro voto dejéis a un lado vuestra preferencia porque si lo sé lo sé tan pronto las habéis visto habéis dicho o mi preferida es esta pues porque me gusta más porque la he jugado porque la he sufrido porque he ganado un torneo con ella porque me gusta más la ilustración no dejarlo a un lado por favor es la final vamos a votar exclusivamente a las personas a los alegatos que hagan a las defensas de esas cartas está muy atentos en la descripción del vídeo os dejaré el link directo en donde podéis ejercer vuestro derecho a vuestro derecho al voto y en donde también haré constar la fecha límite que será como siempre cuatro o cinco días tras la cual sabremos quién es el o la ganadora absoluta de esta de este primer de esta primera etapa del debate 3 por 1 ya sin más dilación final finalísima mega final del 3 por 1 dentro hola toca defender el espectro hipnótico de alfa y reeditado muchas otras veces tres razones por las que el espectro es mejor 1 es mucho más rápido primer turno pantano da rito al hipnótico bas la masticore es turno 4 con suerte turno 2 o 3 y usar su habilidad un turno después y el efrite es turno 3 ya que en azul no hay aceleradores cuando masticore o efrite aparezcan si es que no los has descartado antes el hipnótico ya ha hecho cuatro daños y descartado dos cartas 2 porque todo es bueno 2 2 vuela y descartas la masticore te descarta cada turno lo cual lo hace injugable contra el espectro y el efrite hace un daño por turno y tres y clave porque te da ventaja de cartas y además gratis a coste 0 en magic tu juego depende de dos factores tierras en mesa y cartas en mano y el espectro ataca la mano los recursos de tu adversario dos daños y descartas cartas sin usar otra carta tuya un 2 por 1 a tu favor que te da ventaja de cartas y que al ser al azar permite descartar todo cualquier carta un hipnótico de turno 1 ha sido es y será una de las mejores salidas que puedes tener en cualquier partida de magic por eso creo que el espectro hipnótico es la mejor carta muchas gracias hasta luego buenas me toca defender el serendive frit todos lo tenemos en nuestro corazoncito quien no recuerda esa carta azul con el misprint verde y la ilustración errónea ya venía avisando que era una carta a tener en cuenta que desapercibida pasó y cómo empezó a ganar opens y campeonatos la masticore que salió en el 99 vale más que las otras dos va por tierra sin ningún tipo de escape y te obliga a descartar cartas el recurso más valioso descartar yo sí que te descarto a ti masticore con eso y estás fuera te echo un bloqueo y a llorar a casa por muy gordo que seas comparemos las antiguas las originales el hipnótico nació con magic y el efrite es del 93 ambas cuestan 3 y vuelan la evasión si es fantástica ahora en su tierra gloriosa pero el hipnótico es un 2-2 que además tiene doble coste negro y que nos nada sin el dar ritual mientras que el efrite es un 3-4 por 3 con evasión segundo puesto para el hipnótico tomajo si no fuera porque no aguanta ni un disparo de pistola de agua de los chinos pensaréis es de tiempo al magic mucho después que va a saber esta carta se defiende sola pero no voy a hablar yo se hizo de muy poco una votación sobre las mejores criaturas de old school votando el 5 al 1 cada carta los jugadores de este formato dejaron el hipnótico en mención de honor fuera de top con 26 puntos y sabéis que criatura dicen que es la mejor el efrite con 100 puntos dicen que es la más fuerte la más rápida dura de matar el fin y ser perfecto así que si me creéis a mí, creedlos a ellos estamos ante un duelo de proporciones históricas y por eso es muy importante conocer el contexto en el que estamos para defender estas cartas ya que es una época en la que se podía jugar el puerto torres a danos, llaves voltaicas, brainstorm, green monolith, tinker y todas estas cartas potencian mucho a la masticore y nada al efrite así que ya le quitamos como posible rival sí que hay una de ellas el dar ritual que le da una buena jugada a lo que es el hipnótico especter y eso le hizo en 1995 llegar a la world champion pero en 1999 la masticore llevó a kei budel a ganar la world champion y al siguiente año en el 2000 a john finkel con la mono blue tinker a ganarla de nuevo y ese mismo año quedó también como con la medalla de plata jason kuhn con la angry non ermy esto dice mucho de esta carta es muy buena en su contexto es un remover es un finisher y además se puede defender soy zanzan y gracias por tu voto vale pues hasta aquí los alegatos quedó épico la cosa o no ha quedado épica yo creo que sí muy épico ahora está en vuestras manos por favor ser honrados se sinceros votad desde el criterio repito no de la carta que más os guste o que vosotros consideráis que es mejor sino desde la argumentación de cada uno después de esto después de esto pues ya no habrá más o si seguramente haya un mini vídeo pues con el ganador o bueno ya pensaré qué hacer ya os mostraré qué hacer así como también os enseñaré el premio el simbólico premio que se llevará nada más he disfrutado mucho haciendo este tipo de vídeos porque considero que son vídeos atemporales que tú los veas a día de hoy pues tiene un sentido y está bien que los descubras dentro de cinco años tienen el mismo sentido y estarán bien no son vídeos caducos yo me entretengo con ellos soy consciente de que no es lo que triunfa o lo que se lleva actualmente en el audio vamos a decir así entre comillas en el audiovisual magiquero pero bueno tampoco he sido yo nunca de hacer lo que la gente más está de moda sino con lo que yo disfruto haciendo lo que es intentando aportar cosas diferentes paz y amor para todos nos vemos en breve con el resultado pasarlo bien y protegeros más chao y y y